¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí nuevamente trayéndoles una información que en estas semanas debí haberla lanzado. Era información sobre este gran personaje que están viendo llamado aquí Chupamirto. El Chupamirto era un personaje de historita de allá por los años 20, de 1920 a 1930 más o menos. Sí, mucho antes de la creación del personaje de Cantinflas, de nuestro querido amigo. Sí, así que ustedes ya saben quién entra por la Cantinflas. De todas maneras, Mario Moreno tuvo un encontrón con el autor de esta tira cómica. Les cuento un poco su historia. El Chupamirto y Cantinflas son nombres que van unidos a la cultura popular, sí o sí, pero su relación es compleja. El origen de este personaje nace en 1927 por el autor José Guadalupe Posada, que representaba a un pelado o teropocho, un hombre pobre de la calle. Eso significa un teropocho o pelado, un hombre pobre de la calle con vestimenta, harapienta y actitud pícara. Su humor se basa en la sátira social y la crítica política, utilizando un lenguaje popular y lleno de albures. Sí, y más o menos la Cantinflas y la influencia del Chupamirto, Mario Moreno tiene influencia de él, prácticamente. Y Mario Moreno es conocido como Cantinflas. Él adoptó un personaje similar al Chupamirto para su carrera como comediante. Vestía los pantalones solgados, como verán así, caídos. Sombrero ladeado, sombrerito caído, ropa desgastada, emulando el personaje de la historieta. Su estilo cómico también se caracterizó por el uso del lenguaje popular, las muletillas, la improvisación y el sarcasmo. Y ya es prácticamente el punto, el plus que le puso Cantinflas, Mario Moreno. Algunos consideran también que Cantinflas plagió el personaje del Chupamirto. Otros argumentan que se los inspiró en él para crear su propia identidad. José Muñoz Reyes y la confusión, vamos a leerles un poco. Un tercer personaje en esta historia, ¿no? Quien es José Muñoz Reyes, un comediante que también usó el nombre Chupamirtos. Se cree que Muñoz Reyes adoptó el nombre después del éxito de Cantinflas, aprovechando la similitud entre los personajes. Y esto generó la confusión entre el público que no siempre distinguía entre Cantinflas y el Chupamirtos de Muñoz Reyes. Y en resumen, el Chupamirtos fue un personaje de historieta que satirizaba la realidad social mexicana. Cantinflas se inspiró en el Chupamirtos para crear su personaje cómico con algunas modificaciones, como el sarcasmo. Y las famosas muletillas que le dicen ahora, ¿no? Las Cantinfladas. Un tercer comediante, José Muñoz Reyes, también usó el nombre de Chupamirtos. Lo cual contribuyó a la confusión entre los personajes, ¿no? El legado de estas dos figuras, ¿sí? Son las siguientes. A nivel de cultura popular, tanto el Chupamirtos como Cantinflas se convirtieron en íconos de la cultura popular mexicana. Y cada uno con su propio estilo y legado. El Chupamirtos sigue siendo un símbolo de la sátira social y la crítica política a nivel de historieta. Y Cantinflas es reconocido por su humor universal, su capacidad para improvisar y su impacto en el cine. Ustedes pueden ver mucha información por internet, pueden buscar y salir de dudas, ¿no? Es una noticia que quería comentarles, ¿no? El parecido que hay entre el personaje de Cantinflas con el Chupamirtos. Si buscan en internet hay mucha más información. Al final, el autor del Chupamirtos, José Guadalupe Posada, se volvió diseñador gráfico de todas las portadas de las películas del mismo Cantinflas. Así que, solucionado. Ambos ganaron. Y bueno, esa es la historia, amigos. Del parecido del Chupamirtos. Y con el personaje de Mario Moreno, Cantinflas. ¿Sí? Cuídense mucho. Nos vemos. No olviden dejar like, comentar y suscribirse al canal. Chau. Chau. Chau.